Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligro. Sik, sikis, somos peligrosos y estamos en Hunt Showdown. Hunt, Hunt. Ahora han puesto una cosita nueva dentro de esta alfa cerrada, un cambio, bueno, una preview de unas misiones con dos bosses. Tanto Hunter como Speeder. Aquí te dan 150 por el Butcher. Hunter, he dicho Butcher o Speeder. De noche, Butcher. A ver, luego estaría contra todos, que es Speeder de día. De noche, Butcher y Speeder. Y de día, Speeder y Butcher. Que no sale el sitio donde están, en el mapa se ve el sitio donde va a estar el boss o qué. Sí, no debería. Sí, sale la zona, ¿verdad? Pues vamos a darle de noche, Butcher y Speeder, con un tío a dobles random. Ya me encontró aquí alguien. He tenido que ir, estaba subiendo un vídeo a YouTube. Mira, hay una cosa que a mí me raya. La fibra, ¿no? Fibra. Tengo fibra. Matchphone, vale, he encontrado. Entra con él. La fibra, cuando tengo 300 de subida y 300 de bajada, no llega a pasarme nada. Subo un vídeo a YouTube y me pasa no me entero porque se suben 10 minutos, 12, 15 y juego a la vez y no pasa nada. Ahora, hay unos días que está yendo rara, pero aún así, tengo 100 de fibra de bajada y 40, 50 de subida. Que sigue siendo bastante. Pues subo un vídeo a YouTube y empiezo ahí a chuclar, a chupar todo y la descarga va mal. La descarga... No, es subida, claro. Chocar a subida, ¿no? Cuando estamos jugando a juegos también son subidas. A lo mejor es por eso. Pero el mismo Discord también. Todo, todo lo que sea en subida va mal. Si tengo los 300, puedo hacerlo toda la vez. Si tengo 50, ya no. Y debería de poderse. Pero bueno. Mañana hay que cantarle las 40 al proveedor de internet. Me cago, eh. Yep, aquí estamos con un guiri. Vamos a seguirlo. El tío no ha dicho ni hola. Pero bueno. Carguemos. Me he comprado un cazador más normal. Para quitar la música, tío. Esto es aquí al lado, eh. Por aquí mismo, ¿no? Hostias. Seguro, ¿no? Mira este escopetón, eh. Para cerca. Bueno, escopetilla. Una recorta. Hay gente, eh. Tan lejos aún. La araña, tío. Está por aquí, ¿no? ¿What? ¿Qué me está llevando? ¡Suscríbete! ¿Aquí me voy a quitar esto o no? Me voy a dejar el color. ¡Suscríbete! 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 Voy a meter al barril este rojo que yo creo que explota. ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora hay que esperar. Me he quedado sin munición ya. ¡Suscríbete! Estamos viendo. Aquí se ve con la luz de la araña. Pero por allí, por ejemplo, no se ve una shit Yo mejor Me pongo tol gamma Que veo la oscuridad Por allí hay alguien Uno menos Bien Eh, por aquí viene uno ¿En serio? Tanto explota eso, tío Me cago en la puta Joder Venga, compañero Compañero Hay uno, hay uno Venga, venga Me va a resucitar ¿Está ardiendo o qué? Wow Pero, pero esto qué es, tío Un momento, momento, momento Momento, momento Siete, siete, tío Siete No, siete, ocho ¿Qué dice? No mueras No puedo, no tengo No tengo Vale A mí me ha matado uno que había detrás, eh Un momentito Hijo de puta Hijo de puta, hay camperos A tomar por culo Me piro Bueno, ¿por dónde salimos, gente? Por aquí Vámonos Tengo que ver el mapa O sea, no sé dónde tengo que ir Por allí dos rectos puedo escapar Y los dos poses Da lo mismo, ¿no? Pues me voy a ir por allí dos rectos ¿Va? Sí Tal vez por dónde voy Por aquí adelante Tiene que haber algo Para escapar Muy bien Esto es una Y luego la otra ¿O qué? Se queda el otro Queda el butcher vivo O sea, la partida es el doble de largo Tú ¿Están para allá? Es para allá Ahí tiene que haber algo Me llevo la recompensa, ¿no? O sea Yo no estoy mirando esto ¿Y si podemos coger las dos? Por ejemplo, marca allí Podríamos ir a por la otra Es muy arriesgado, tú Y por allí hay alguien Justamente allí hay alguien Yo me escapo ¿Por qué morirías? Dame algo verde, ¿no, Juan? No, no, no Oh, shit Dios, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo me ha matado un perro, loco? Me han disparado Me ha matado un perro, tío No me jodas Por favor, tío Bueno La voy a dejar, eh La voy a dejar Porque no ha estado mal Incluso me he llevado He matado a alguien Me ha matado un perro Hostia Por no disparar Pero un perro, tío De un mordisco Tanto quitan los perros Lo han chetao, ¿no? Hostias En serio, tío Quítame este Gamma No veas, eh Hostias, tío Y la Speeder La he matado yo y todo Bueno Nos contará los dos, supongo Del equipo Aquí he ganado algo de dinero Podemos ir recuperando Porque no veas, eh Wow 16, tío Joder Toma XP Pero, nen Tío El puto perro Me podía Es que ya encima No tenía para recuperarme la vida Debería de haber campeado Bueno Looteado un poco A ver si Pero claro Con eso encima Eh Yo quiero el puño americano Todavía no Determinación Tal Pues nada Otra partidita Voy a enlazar Ante No me he puesto Mi Mi sombrero De De Cowboy Gánster No Pero bueno Da igual Vamos a enganchar Otra partidita Con otro compañero Aleatoriamente Este Ala, tío Que arma más mala Tío No tiene una Winfield Yo voy a ponerle a este He cogido Tenía otro Cazador yo por ahí Reservado Con mucha barra de vida Y lo tenía reservado Para una partida guay Pero claro El arma que tiene No es la más guay Lo hubiera pillado La Winfield Creo que es mejor Porque puedo disparar Varias veces Aquí tengo que disparar Una vez y recargar Una vez y recargar Y no mola Pero bueno Va Ahora la vida que tengo Es bastante Bastante gorda Veis esa vida Que me han quitado Tío Tío que me han matado Los zombis Pero que me está Container Pero que es esto loco Momento Espérame No vea macho Esto que llena Una Buah Pues me tengo que meter Dos chutes ¿Veis? Pero mira toda la vida Que tengo ¿No? Ey En serio Me he metido los dos chutes Y no me he rellenado los otros Vaya tela Vale compañero Tranquilo Tiene edad Vaya tela Bueno Vaya gambas Tenía mucha vida De más Tío No sé por qué No me ha rellenado También lo otro Ahora solo tengo El antídoto No me ha rellenado Por nada Ah 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 No, 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 no. Voy un poco a saco. Me pueden meter un gesso de cualquier momento encima por el agua. ¡Eh! Hay alguien por ahí, ¿eh? Allí delante hay alguien. ¡Mierda! 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 ¿Cómo? ¿Cómo me vas a dar otra vez así, hombre? Eso no me lo creo. ¡Mierda! ¡Mierda, no! ¡Mierda! 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 Nos voy a bordear ¡Hostias! Joder tío No se ve de noche tío, como ven estos eh, estos también tienen un buen gamma puesto eh, no me jodas Compañero, me tienes que levantar Van a acercarse, también ellos quizás También tienen un buen gamma puesto, mirad de lejos que pedazo de disparos me han metido, estaban muy lejos ya Y mi arma esta no es tan de lejos, no me jodas Pero hombre, cuidado tío, wow Probaremos otra Pues va, vamos, vamos para allá, a otra partidita, a otra partidita con un colega argentino Me he encontrado por ahí, a ver quito la música ya, eso para ponerla solo, un momento Vamos a ver si podemos ver lo de las dos recompensas o algo Música afuera O sea, a ver, se está tardando esto como en entrar un poco La barba que lleva A ver Eso No Que lejos A la derecha Que hay allí, no? Que hay allí No, hay carros para matar de puta madre La de antes me mató un puto perro cuando me iba allí Miami Ah... La verdad es que te cogen Son cuatro perros y te quedaron en sigue Estás solo Ya estaba en crash Eh.. Fue de un bocado solo Un cuadro de vida entero O sea Flipado O sea Música Joder, tenemos a alguien aquí arriba, tío Cuidado Cuidado ¿Vale? paciencia tío, aquí no... ni idea tío, no lo sé espere que ir allí fuera seguente siguiente ehm... allá ah 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 pues nada estamos abriendo pista hemos abierto una década no? ostias, antes se ve que hemos pillado las pistas seguidas digamos digamos de la... de la araña, pero... se pueden pillar aleatoriamente se pueden pillar aleatorias se pueden pillar aleatorias un puro perro un or y hay otro allí hay ah 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 what the fuck ostia los perros y un tío en la ventana que más se puede pedir me cago en la puta veis que ahora íbamos pillando una pista y otra pista no era muy hablador mi colega es que por el juego no es bueno hablar yo creo que hemos hablado y el tío no se ha escuchado ya ostia un campeando en la ventana muy buena esa cago en sus muelas pues nada se me hicieron ya las cuatro y media a la mañana o así echando algunas no ha podido ser mejor pero ahí veis hay dos jefes yo creo que se van se van mezclando lo que son las pistas de uno y de otro pero la primera pues ha salido todo en orden y hemos podido matar a la araña y luego jaja los perros tío los putos perros se han vuelto más duros hasta el siguiente día adeu